Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La doctora Laura Calergis ha dado una buena noticia en sus redes sociales. La abogada previsional indicó que se habilitará la inscripción al bono alimentario para jubilados y pensionados. El beneficio no es sólo para los titulares del SIPA, sino que también de pensiones no contributivas. Los pagos los realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mensualmente los centros de jubilados y pensionados entregaban bolsones alimentarios antes de la pandemia. La distribución era realizada por dichas organizaciones en el marco del programa alimentario PAMI. Sin embargo, se suspendió con el comienzo de la pandemia ya que éstas cerraron sus puertas. Para garantizar el acceso al beneficio, la obra social firmó un convenio con ANSES. De este modo se han ido haciendo pagos de bonos en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Al recibir estos fondos, los titulares pueden comprar los alimentos que necesitan. Los centros de jubilados y pensionados volvieron a funcionar pero no se reactivó el registro. En su lugar, se han ido dando de alta a los afiliados de más de 85 años que cobran la mínima. De acuerdo a la abogada previsional, finalmente se habilitará el formulario de inscripción al bono. Los interesados podrán solicitar el alta en el centro de jubilados de su barrio. Los requisitos para solicitar el bono serán tener 85 años de edad o más y cobrar una prestación equivalente al haber mínimo jubilatorio. Para efectuar la gestión, es necesario encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Recordamos que el mes pasado se pagó un complemento de hasta 3.300 pesos correspondiente a tres meses. El monto varía de acuerdo a la ubicación geográfica y el tipo de bolsón. La liquidación puede ser consultada en la página de ANSES con la clave de la seguridad social. Para mantenerte siempre informado, te dejamos en el siguiente recuadro este video que también te va a interesar.